lateral pelota de cannavaro perdieron la pelota le regalaron la banda y corre con tranquilidad gran frentazo y el balón que se escapa por nada la jugada había sido preciosa Fernando pero le faltó precisión Busca un carril para afuera y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente atento que parece buena hace bien la defensa frustrando el ataque que buen servicio lo deja de cara gol calentamos la garganta empezamos a gritar o no le va a pegar gol gol ahí está es oficial el primer festejo del partido aplausos para este equipo con una compostura enorme tratando de empatar el partido con la pelota al pie decide reventar la pelota grompos y puede ser ahí levanta el balón alejándolo del área ahí están buscando el contraataque arnold que toque atrás que esa no falla todo el costado es suyo va y le pega cuánta clase buscó el ángulo y se le escapó la quiso ajustar tanto en el ángulo que perdió la oportunidad qué buena entrega atento en el segundo palo habrá tiro de esquina han sacado de manera contundente el balón al defenderlo tiro de esquina al centro del área mejor hablemos de otra cosa han llegado muy bien tiene que darse con la pelota bien hecho como tenía que ser reventando la bocha y el rival que responde bien arnold pase bastante peligroso ojo con este viene no no lo tapó el arquero lo estaba gritando Mario escuchaste que estaba gritando empecé a decir no sabía pero el arquero se metió totalmente de acuerdo es un pulpo este las para de todos lados esta es posición adelantada y ahora tienen la posición que van a hacer desde acá gol un gol hecho en la fábrica de la presión alta ahí lo consiguieron obligaron al rival al error y ahora se abrazan con el gol y con esto la pizarra 2 a 0 llega el cabezazo y termina todo en un lateral enamorando con su fútbol no falla un pase ahí se va la espalda de la defensa va a llegar al arco cerca gol gol se ha ampliado la diferencia Mario entre estos dos equipos ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron hasta acá llegó entre tiempo muchas que no hay que hacer que no 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 Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos señores, queremos ver más goles. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Atento que desde ahí le puede pegar. Fácil recuperación del balón. Y aquí viene el arquero. Es un genio pasando la pelota. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Estaba bien para meter el centro precoz en el arquero. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Mal van las cosas en un equipo de fútbol. Cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Sigue sin parar. Gana Terreno. Se les ha ido el balón. Arnol. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Y esto que no termina en nada. Lo digo, lo digo, lo digo. Le tiraron un peluche al arquero. Aquí puede haber peligro. Digamos que no fue el tiro soñado. La verdad que no me explico lo que quiso hacer. Hay peligro en el paseo. Ojo. Ojo. Muy buena entrada. Pero el peligro aún no pasa. Corner a la vista. El corner que llega al área. Bien ahí el arquero. Va la pelota de Argi. Parece que va a llegar. Encuentra línea de pase. Maravilloso. ¡Ahí está! ¡Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió. Nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Es buena esa pelota. ¡Grande arquero! Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Alejandro. Alejandro el problema, el portiro. Ahí se viene. La va a tener. Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. Ahí está. El arquero la tiene. como tendría que haber sucedido la verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota tiro de esquina justo al corazón del área se lamentan los jugadores ya la reventaron le pega de lejos y lejos se va la pelota también uno dice que hay que pegarle de afuera del área pero de esta manera no tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión quedan 15 minutos en este partido se fue la pelota a moverla desde el fondo se asoman y la ve clara interceptando el pase ahí lo encontró bien metido entre líneas atentos que se viene una ocasión un topo en el fondo y tendremos señoras y señores tiro de esquina el balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo no le salió para nada bien el córner habrá saque de arco no consigue robar el balón y será lateral creo que sabíamos cómo quedaba este partido desde el inicio mismo bien señalada la falta por el árbitro se le fue a la nube atentos los satélites una pelota regalada se logra meter por la banda y con elegancia revienta la pelota y ahora qué decimos Marito si lo que vendíamos era un partido que iba a ser equilibrado ha sido todo menos eso es una cosa que uno no llega a entender porque fíjate que eran dos buenos equipos hasta que empezaron a jugar el partido abre la cancha el arquero lo ha parado ha mejorado ha despertado pierden el balón el cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido ahí va habilitado para definir colorín colorado el ataque se ha acabado buena intervención del arquero así llegamos al final del partido grande grande